Hoy te quiero contar que, a lo largo de la historia, personas malintencionadas o ignorantes nos han hecho creer que, antes de la conquista española en México, éramos personas incivilizadas, prácticamente unos bárbaros. Y para nada es así. Posiblemente muchos de nosotros no lo sabíamos, pero existían leyes para regirnos como cualquier otra sociedad en el mundo. Las leyes de Nezahualcoyos, por ejemplo, eran rigurosas pero muy efectivas. Les contaré algunas de ellas para que juzguen ustedes mismos. Nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera las autoridades religiosas. Si se averiguaba que algunos de los sacerdotes se emborrachaban, su castigo sería la muerte.